El grado de Ingeniería Informática consiste sobre todo en saber programar aplicaciones de escritorio, pero también te da unas bases del resto de especialidades que puedes encontrar en informática como asignaturas de bases de datos, de aplicaciones web, incluso puedes aprender un poco de cómo gestionar proyectos de informática. También tienes una base bastante importante del primer año de matemáticas y luego poderte especializar un poco más en lo que quieras. A mí lo que más me gusta del grado es el poder comprender su diseño general, tanto de las redes como de una página web o comprender cómo es mi videojuego favorito o cualquier cosa de ese estilo. La comprensión del mundo que me rodea, siempre desde la informática e incluso de todo lo demás, pues es algo que a mí me gusta mucho. Lo que más me ha gustado del grado es que no se centra solamente en una de las ramas de la informática. Te da un poco pie a que luego, si haces una asignatura que te guste, puedas hacer luego una especialización o cogerte adaptativas que se puedan aceruar más a lo que quieres dedicarte luego en un futuro. No te cierras solamente en banda. Las clases, la verdad, es que muy bien. Para los grupos reducidos, grupos de prácticas, no hay más de 20-25 personas en clase, cada uno tiene su ordenador y el profesor puede dedicarte el tiempo que necesites para resolverte las dudas. Nos permite tener una relación entre alumnos, incluso alumnos y profesores, más cercana, porque quiere decir, nos conoce a todos por nombre y apellido, no es que seamos un alumno más, un alumno menos, aquí nos conocemos todos. Además, al ser tan pocos, sí que es verdad que hay muy buena relación entre los alumnos del grado, por lo menos en mi experiencia propia. Una de las cosas que más me gusta de la carrera son la facilidad que te dan luego para hacer prácticas en empresa, que es una asignatura obligatoria y también una optativa, que puedes ampliar esa estancia en una empresa. Me parece una iniciativa y una asignatura muy buena, ya que te da pie a meterte en el mundo laboral, a ver realmente cosas que has aprendido en clase, ponerlas en práctica realmente. Luego también, si tienes suerte y te cubras tus prácticas, puedes llegar a quedarte en esa empresa. Te da muchas facilidades luego para incorporarte al mundo laboral. Las prácticas las he hecho en una empresa que era de desarrollo de proyectos de I más D. Y la verdad que me ha servido mucho lo que he estudiado durante el grado, pero a su vez también he tenido que aprender muchas cosas nuevas en las prácticas. Y la verdad que ha sido una experiencia genial lo de las prácticas. Yo he estado encantado en la empresa, me han tratado genial y ahora he conseguido trabajo ahí. O sea que estoy súper contento. Dentro de cinco años, si pensamos muy a lo grande, me gustaría estar trabajando de lo que me gusta, que en este mundo de la informática podría ser el desarrollo web. Si pensamos a lo grande, tener una propia empresa de desarrollo web sería genial. Hacer webs muy grandes, de clientes grandes. Imagínate hacerte un Amazon o algo así. Sería espectacular. Pero bueno, en cinco años me gustaría verme trabajando de lo que me gusta, que es el desarrollo web. A mí en un futuro me gustaría bastante o bien trabajar en equipos de trabajo, de proyectos relacionados con la informática. Y por otra parte también me gustaría quizás hacer un doctorado en la propia universidad. Y quién sabe, quizás algún día dar clase en el propio entorno que también me ha acogido. Una de las cosas buenas que tiene este grado también es eso, la variabilidad que tiene para encontrar trabajos diferentes. Porque igual dentro de un año me apetece ser profesor o me apetece seguir estando donde estoy y que estoy muy bien. Entonces, pues no lo sé. Sinceramente no lo sé en el futuro. Lo que sé es que de momento estoy muy contento de dónde estoy. Y por el momento así va a seguir. Las instalaciones la verdad es que son bastante nuevas. El edificio es bastante moderno y especialmente nuestra ala, la de matemáticas y computación. Tenemos a nuestra disposición un montón de aulas con ordenadores para poder realizar trabajos en grupo. Tenemos una sala de lectura. Además, el entorno de este edificio, del CCT, está justo en la ribera del Ebro y tenemos unos espacios verdes que uno es imposible que salga de clase y se vaya directo a casa. Además, estamos cerca del polieportivo de la universidad, que lo tenemos cerquita también. Y hay múltiples actividades para poder ir al gimnasio, para poder ir a crossfit. Y yo personalmente, en baloncesto, genial. Además, también otro de los lugares que más he frecuentado durante mi estancia en el grado ha sido la biblioteca, sobre todo en época de exámenes. Y la verdad que está muy bien. Es un sitio que casi todos los que pasamos por el grado de matemática se acabamos frecuentando. Aparte de las instalaciones de estudio que la universidad nos ofrece, pues tenemos otros edificios u otros sitios donde podemos tener un tiempo más de ocio con nuestros compañeros. Las zonas verdes, que son muy bonitas. Tienes el gimnasio, tienes la biblioteca, donde también puedes ir a repasar con tus amigos. Y, por supuesto, las cafeterías donde pasamos mucho tiempo los compañeros. Sí que recomendaría mucho esta carrera, si eres alguien que te puede gustar el mundo de los ordenadores, el mundo un poco tecnológico, te recomendaría meterte a esta carrera porque te da muy buena base y puedes aprender todo lo que hay detrás de ese mundo que te llama la atención. Puedes llegar a hacer cosas muy interesantes de las que estás acostumbrado a usar, por ejemplo, aplicaciones de móvil, páginas web, todo tipo de aplicaciones que has usado a día a día y podrías aprender a hacerlas o saber cómo funciona detrás y todo el mundo que esconde detrás.